Hola a todos, hola, hola y bienvenidos a otro video Bienvenidos a mi canal, espero que todos estén bien hoy, espero que estén super, super bien Hoy en este video el saludo va para Tati Lara 6177 Saludos a ti Tati Si quieren un saludo mío déjenme un comentario En este video y escojo a una persona A una persona para saludar para el próximo video Les voy a ser sincera, se me hace muy difícil escoger solo a una persona Porque muchos de ustedes me piden que les salude Y solo saludo a una persona, se me hace difícil porque los quiero escoger a todos Pero saludos a ti Tati Lara 6177 Fun fact about me, siempre se me hace difícil pronunciar el 61 y el 7 Como los 60 y los 70 siempre Muchas de las veces, no siempre, pero muchas de las veces los confundo Como por ejemplo en el trabajo Como trabajo de recepcionista Siempre tengo que pedir fecha de nacimiento cuando estuve atendiendo a un paciente Y cuando les pido la fecha de nacimiento y es algunos que empiezan con los 60 de los 60 o los 70 Siempre confirmo con ellos Siempre confirmo con ellos 7-1 o 6-1 O 6-2 o 7-2 Yo sé que se escucha un poco Un poco bruto Pero siempre me confundo Siempre tengo dificultad Diferenciar uno al otro Muchas de las veces porque Depende como la persona lo pronuncie Pero este intro se hizo super largo Entonces Para el video de hoy Voy a estar comiendo fruta Tengo dos tipos de fruta Tengo strawberry Fresa Ya cortadita, lavadita Con sal y limón Otro fan fact Para mí me gusta La fresa con sal Y limón Le añadí sal y limón Pensé en ponerle tagine y chamoy Pero Me va a caer mal Entonces bueno Decí no ponerle Entonces solo lo regula lo que me gusta Con sal y limón La mayoría de la fruta me la como Con sal y limón Por aquí tengo Los goldenberries Que vieron En mi grocery haul Y bueno Esta es mi primera vez Probándolos So Let's see Venían super pegajosos Adentro Los lavé Los lavé con sal Igual como las strawberries Pero Todavía están Pegajosos So A ver Probe Que hola Eso es tan ácido So A esto no le puse sal y limón Porque lo quería probar así solo Pero eso está ácido So, eso lo voy a tener que comer con sal Y creo que Esa es la única que voy a comer por ahorita Solo voy a comer La fresa strawberry Um, ok Probé el golden berry Probemos La fresa Miren El juguito de abajo No se si pueden ver El juguito de abajo Pero Básicamente Le puse sal Limón, chamo y tahin Y Era como una pica fresa Como el dulce El dulce mexicano La pica fresa Pero natural Con fruta No apliquen No 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 Esto necesita más sal Así que déjenme un momento Voy a traer sal Y bueno, después seguimos Ya le puse la sal Porque está un poquito Muy ácido Ahora sí Y traje la sal, ¿por qué? Por si le quiero agregar más sal Por si le quiero agregar más sal Un poquito más Yo sé Yo sé que la sal es mala Pero Pero me gusta Iba a cortar un poquito de fresa Para mi desayuno esta mañana Pero quería hacer un video Entonces solo me comí el desayuno Que para desayuno Hice un avocado toast Avocado toast with an egg Y una opción ¡Suscríbete! 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 Y el chamoy, pero me da miedo que me vaya a caer mal El otro día me comí, estaba antojada de Takis De Takis y fui a comprar una bolsa de las pequeñas Tenía ganas de comerme un Takis con una Coca-Cola súper, súper fría Y bueno, fui a comprar la Coca-Cola y el Takis Pero las bolsas pequeñas porque, como ustedes saben, no puedo estar comiendo esas cosas por mi estómago ahorita Y me comí creo que como cinco, ya estaba comiendo como ya cinco Takis Y me empezó a doler el estómago horrible Horrible que me dio miedo Me dio miedo que, no sé Que me vaya a dar algo porque el estómago lo sentía El estómago lo sentía que se me iba Como si me quemaba, me quemaba súper horrible Y no, nunca me, la verdad es que no me siento así cuando como el Takis Hasta ahora que estoy mala del estómago So, por eso decidí no comerme esto con Tahin Y, chanmue Vi un video en Tik Tok De como lavar la fresa Y desde entonces lavo, siempre lavo mi fresa así Es, pones tus fresas en agua Y le pones sal adentro Y empiezan a salir las cositas Y haces hasta gusanitos Y desde entonces lavo mi fresa así No tienes que hacerlas No tienes que hacerlas K-k-k-k-k Estas sonido ¡Believe it! ¡Believe it or not, me estoy llenando con esta! Me voy a tomar un poquito del huevo. ¡Believe it or not! 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 ¡Ya! Ya terminé. No me lo voy a seguir comiendo. No me lo voy a seguir comiendo porque me siento un poco llena. Y también me está... It's making my stomach a little upset, so... No me lo voy a seguir comiendo. Espero que les haya gustado el video. Déjenme saber a esto en los comentarios, como siempre. No se olviden de darle like a este video porque me ayuda con el algoritmo de YouTube. ¡Dale un like! Like this video. Comenten, suscríbanse al canal. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias y bye.